Hola, en este video vamos a repasar primero los tipos de datos que hemos visto hasta ahora y continuaremos creando listas. Como ya dijimos anteriormente, los tipos de datos que hemos visto hasta ahora son enteros, como por ejemplo a igual a 2, es una variable entera porque está guardando un número entero, o interior. b igual a 2.5, es una variable de tipo float, dado que está guardando un número con punto decimal, la variable msg de mensaje es igual a buenos días, porque está guardando una cadena de texto, recordemos que es importante que las cadenas de texto estén entre comillas, y por último vamos a definir la variable activo igual a through. Como podrán ver, el mismo intérprete de Jupyter Notebook nos pone en color verde los tipos de datos, que son numéricos o boleanos, como activo que es boleano porque es igual a true, y en color rojo nos están poniendo las cadenas de texto. Esto simplemente es una... estos colores de texto se pueden personalizar, pero bueno, el intérprete y esta herramienta de Jupyter Notebooks nos pone estos colores también para ayudarnos a identificar las diferencias entre una variable, que como pueden ver las pone de color negro y los valores de las variables, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar esta celda, ¿sí? Y bueno, ¿cómo puedo saber yo el tipo de dato que tiene una variable? Esto es interesante. Hay una función, ¿sí? Con una instrucción que se llama type, y entre paréntesis le pasamos el nombre de la variable, de la cual quiero verificar su tipo de dato. Como recordarán, yo a una variable de Python le puedo cambiar el valor y cambiarla de tipo, por ejemplo, type a, ahora mismo, si ejecuto esto, pues a me dice que es de tipo int, que es de tipo entero, ¿no? Si le digo type b, es de tipo float, type msg, es de tipo str, de string, y type activo, como pueden ver, dice bull, que es de tipo booleano, ¿no? Boolean, o de tipo lógico. Esto de poder verificar el tipo de dato puede llegar a ser útil, sobre todo cuando empezamos a tener un código muy grande y ya no nos acordamos qué guardamos en las variables, ¿verdad? O qué tipo de dato tiene. Porque, por ejemplo, si yo ahora le digo a es igual a 2.5 y digo type a, como podemos ver, pues ahora a es de tipo float y ya no es de tipo int, ¿cierto? Bueno, pues esto es un poco el repaso de los tipos de datos que hemos aprendido hasta el momento. Muy bien, pues continuamos creando listas, ¿ok? Entonces, una lista, vamos a crear esta lista de estaturas, estaturas, ¿sí? Para comenzar, una lista se va a identificar porque cuando la empezamos a crear, ¿sí? Los valores van entre corchetes, ¿sí? Corchetes o paréntesis cuadrados, como también se les llama en algunos países. Y esos valores, por ejemplo, voy a poner aquí 1.78 coma, y esos valores van separados por comas, no sé, 1.88 y 1.65. Vamos a tener de momento estas tres estaturas, ¿sí? Le doy ejecutar la, perdón, la celda. Si yo le digo type estaturas, type estaturas, como podrán ver, me dice que es una lista, ¿sí? Y si yo imprimo el valor de estaturas, lo que voy a obtener son los valores que ya asigné separados por comas. Bueno, así es como creamos una lista. Ahora, ¿cómo podemos acceder al valor de una lista? Para acceder al valor de una lista, tenemos que poner el valor de la variable de la lista, estaturas, y entre corchetes poner el índice del valor que quiero acceder. Supongamos que quiero acceder al primer valor. Ya sabemos que el primer valor tiene el índice 0. Entonces, si yo le digo estaturas de 0 y ejecuto la celda, pues me va a dar el valor de estaturas de 0, ¿sí? Si yo quiero cambiar el valor de un elemento en particular de una lista, por ejemplo, vamos a modificar esta lista, bueno, vamos a hacer acá abajo, estaturas, estaturas de 0. Ahora, aquí lo quiero corregir, y esto es igual a 1.90, ¿sí? Lo ejecuto, y si vuelvo a imprimir estaturas, recuerden que podemos mostrar los valores en Jupyter Notebook, ya sea con el comando print, o poniendo el valor de la variable y ejecutando la celda, es el mismo efecto. Como pueden ver, estaturas, ahora le puse 1.90 y ya actualizó el valor, ¿no? A estaturas en la posición 0 o en la primera posición, ¿sí? Al principio puede resultar un poco confuso eso de que la primera posición es la 0, solo recordemos que son como índices, ¿no? Son índices donde el primer índice es el 0. Ahora, supongamos que quiero añadir un nuevo elemento a la lista. Para añadir un nuevo elemento a la lista, ¿sí? Las listas, como comentábamos en el video anterior, son un tipo de dato que se les conoce como estructuras de datos. Esas estructuras de datos tienen asociadas funciones, funciones que nos van a ayudar a manipular estas estructuras. Entonces, cuando creamos una lista, ¿sí? Hagan de cuenta que tenemos a la lista papá, ¿sí? Y esa lista papá, cuando yo creo una lista, la lista le hereda, ¿sí?, todas sus funciones. Y esas funciones nos permiten manipular las listas. Hay una función, que es la función append, ¿sí? Vamos a ver aquí, función append, ¿sí? La función append nos permite agregar un valor al final de la lista. De tal forma que si yo digo, estaturas, estaturas.appen, y yo le digo, este, 1.70, y ejecuto la lista, ah, tengo un error, estatú, estaturas, me escribe mal el nombre de la variable, ¿sí? Estaturas append.1.70, cuando yo ejecuto la instrucción, voy a escribir el valor, estaturas, como pueden ver, el valor lo añadió al final, ¿sí? Este, esto es lo que hace la función append, añade un valor de la lista al final, ¿ok? Si yo quiero eliminar un valor, que posiblemente quiera eliminar un valor, tengo de dos formas. Una forma es, este, decir, siempre eliminar el último valor. Entonces, si yo quiero eliminar siempre el último valor, entonces, tenemos la función pop. La función pop va a eliminar el último valor de la lista. Entonces, si yo digo, estatú, estaturas, punto pop, ¿sí? Lo que va a hacer es, va a extraer el último elemento, y ahí me dice cuál fue. Si yo vuelvo a eliminar el valor de estaturas, podemos ver que efectivamente eliminó el último valor. Ok, vamos a suponer que quiero eliminar concretamente un valor de la lista. Entonces, para eliminar un valor de la lista, también puedo utilizar pop, ¿sí? Pero entre paréntesis, estaturas, punto pop, le voy a bajar el índice del elemento que quiero mover. Entonces, yo quiero eliminar el segundo elemento, es decir, el elemento que tiene el índice 1, el 1.88. Entonces, si yo digo, estaturas, punto pop 1, y lo ejecuto, pop, saco el 1.88, estaturas, si yo vuelvo a imprimir el valor de la variable estaturas, pueden ver que efectivamente eliminé el 1.88. Estas son las dos principales funciones de las listas, append y pop, ¿sí? Para añadir y para quitar valores, ¿sí? Hay otra función que también nos va a ser muy interesante, que es la función len, función len. La función len nos va a servir para cualquier tipo de dato, ¿sí? Para cualquier estructura de dato. Y en el caso de las listas, si yo digo len, y le paso entre paréntesis el nombre de la variable estaturas, me va a decir la longitud de la lista. Y efectivamente, actualmente mi lista de estaturas tiene dos elementos, ¿sí? Porque muchas veces va a ser interesante poder conocer la longitud de una lista para hacer algún tipo de operación concreta, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos visto cómo crear una lista, ¿sí? Creamos una lista asignando un valor, este, una lista, un conjunto de valores separados por comas entre corchetes, ¿sí? Aprendimos que la función type nos dice el tipo de dato de una variable. Aprendimos a acceder a un elemento concreto de una lista con el índice entre corchetes, cómo cambiamos el valor de ese, de ese valor específico, cómo agregamos con la función append y cómo eliminamos valores con la función pop. Y de momento estamos trabajando con listas que tienen el mismo tipo de dato. En este caso tenemos una lista que únicamente tiene valores tipo float. Por ejemplo, esto está interesante. ¿Qué pasa si yo digo, si yo pongo type estaturas, ya sabemos que es lista, pero si yo pongo type estaturas en la posición cero, eso me va a decir que es un float, porque realmente estoy preguntando por el tipo de dato del elemento que está dentro de la lista. Bueno, pues los animo a descargarse este ejercicio, a practicar y, ¿por qué no?, probar listas de distintos tipos de datos. Enteros, booleanos, de texto, ¿sí? Y hasta aquí esta explicación de introducción a las listas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!